El Parque Educativo Pedro Nel Gómez ha traído dinamismo y cambio a los procesos educativos de Anoría, Antioquia. Su oferta sigue creciendo, porque nuestro parque es un lugar para chicos y grandes. Es por eso que ahora queremos invitarte a que hablemos en inglés, en el semillero básico Let's Talk About English, un espacio para compartir experiencias en esta lengua. Let's Talk About English es un ameno conversatorio entre anoriseños y personas que quieren conocer más de este idioma. Let's Talk About English es una experiencia interactiva. Utilizamos herramientas digitales para fortalecer nuestros encuentros con este precioso idioma. Espacio creado para personas de 13 años en adelante. Si quieres estar con nosotros, te puedes inscribir con la practicante de excelencia en las instalaciones del Parque Educativo Pedro Nel Gómez del municipio. Tutorías lunes 6 de la tarde, miércoles 6 de la tarde y sábados 8 de la mañana. Let's Talk About English es para ti, te esperamos. Parque Educativo Pedro Nel Gómez. Es tuyo, es mío, cuídalo. Adiós. 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 Adiós.